... Muy buenos días, muchísimas gracias por asistir a esta convocatoria de prensa que les hemos invitado aquí en la Casa del Partido Popular en Los Ralejos, en nuestra sede. Estoy acompañado de Adolfo González, quien será el número dos en esta lista para las elecciones del próximo mes de mayo, en las que concurriremos nuevamente en este municipio de Los Ralejos. Y hoy les hemos invitado para poner sobre la mesa cuál es la idea que tenemos desde el Partido Popular de cara a los próximos cuatro años, por qué nos presentamos. Y para hablar del futuro hay que hablar también del pasado. Yo quiero decirles que en el año 2015 este grupo, este partido, en Los Ralejos, asumió un compromiso en forma de programa electoral con los ralejeros y con las ralejeras. Y de ese programa electoral podemos decirles que hemos ejecutado el 94% de ese ámbito global porque nosotros segmentamos nuestro programa también en cada núcleo de población de nuestro municipio y luego hicimos un programa general. De ese programa general hemos ejecutado el 94% y en el ámbito más segmentado, en el ámbito de cada uno de los núcleos de población del municipio, el 88%. Quiero decirles también que en nuestro programa hablábamos de la inversión como eje fundamental del plan de barrio. Y durante estos últimos años hemos invertido en torno a los 21,6 millones de euros en todo lo que son obras, algunas de mayor, otras de menor envergadura, pero que en definitiva han cambiado sustancialmente la imagen de este municipio. Hemos hecho 256 acciones en los últimos años, inversión directa en cada uno de los rincones del municipio. Hemos superado aquel compromiso que llevaban todos los partidos políticos en su programa electoral y que solo nosotros hemos sido capaces de cumplir, que ha sido superar el 10% del total del presupuesto en el gasto social. Hemos llegado al 14% en nuestra ejecución real de este presupuesto municipal en cuanto a lo que se refiere el gasto social. Hemos cumplido con la deuda, es decir, el Ayuntamiento de Los Ralejos a día de hoy tiene una deuda de 0 euros. Hemos proyectado de forma creciente el presupuesto municipal superando los 30 millones de euros y todo ello sin subir los impuestos. De hecho, hemos sido sancionados por el Gobierno de Canarias por no subir los impuestos, por estar por debajo de la media en el ámbito regional. Muchas gracias, candidato a la alcaldía y alcalde y compañero y amigo, Manolo Domínguez. Bueno, llegamos cuatro años a un punto nuevamente de partida y llegamos con nuestra mejor carta de presentación, como acaba de comentar el alcalde, y es con el trabajo hecho. Yo en primer lugar quería agradecer el trabajo que ha realizado el Comité Local del Partido Popular de Los Ralejos a lo largo de estos cuatro años. El grupo municipal, el grupo de concejales en el Ayuntamiento han realizado su labor institucional, su labor de gestión en esas casas consistoriales, pero si no hubiera habido detrás un partido organizado, fuerte, coordinado y con ganas de trabajar, este día de hoy seguramente no lo estuviéramos celebrando como lo estamos celebrando realmente, porque para nosotros es una celebración el poder llegar aquí con el trabajo hecho. En primer lugar, y valga la redundancia, agradecer de verdad la buena salud de esta formación política en el municipio de Los Ralejos, más aún cuando estamos acostumbrados a ver quizás que detrás de las formaciones de gobierno se producen fricciones, se producen diferencias y eso al fin y al cabo debilita a los gobiernos. En Los Ralejos yo tengo que afirmar como presidente del Comité Local que ese trabajo que ha hecho el Partido Popular de Los Ralejos es el cimiento fuerte de este trabajo que presentamos en el día de hoy. Y valga desde aquí mi agradecimiento a todos los compañeros y compañeras que han trabajado durante todos estos años y que retoman con muchísima ilusión y con muchísimas ganas este nuevo reto del Partido Popular para los próximos cuatro años. Este programa electoral que presentamos en el día de hoy, como bien comentaba el alcalde, contiene 170 propuestas y además 170 propuestas que son fruto, primero, del diálogo social. El Partido Popular de Los Ralejos ha escuchado durante cuatro años cuáles son las necesidades, las demandas de los vecinos en particular o de los colectivos con los que hemos tenido un contacto fluido y constante a lo largo de estos cuatro años. Pero además también el contenido de este programa se basa en la experiencia propia de los concejales, de las concejalas que han gestionado sus áreas a lo largo de estos años y que son los conocedores de primera mano de las necesidades y las demandas que se plantean a día de hoy, a fecha de hoy, en el municipio de Los Ralejos. Si combinamos esa experiencia de los concejales, del grupo municipal, del comité local y además combinamos ese diálogo que hemos tenido y mantenido a lo largo de todo este tiempo con los vecinos y las vecinas del municipio, el resultado es este programa que presentamos en el día de hoy. Y además es un programa realista. Si hemos llegado y hemos logrado llegar a un cumplimiento del 94% del programa electoral que presentábamos hace cuatro años y hemos llegado a un grado de cumplimiento del 94%, estamos convencidos que este documento que presentamos en el día de hoy, dentro de cuatro años, nuestro reto es llegar como mínimo al cumplimiento del 94% como mínimo del contenido de este documento. Aquí podemos hablar, nos encontramos propuestas tan variadas como la creación de parques deportivos al aire libre para la práctica en los barrios, de esta práctica conocida últimamente como es el Calistenia, e irnos, por ejemplo, a la creación de un educador de calle. Podemos partir desde un proyecto de señalización patrimonial y turística en los conjuntos históricos para llegar a la creación, por ejemplo, de una nueva unidad de atestados en la policía local. O podemos partir, por ejemplo, desde la puesta en marcha de un plan de lucha contra la soledad de nuestros mayores en el municipio de Los Ralejos para llegar a un proyecto concreto y de instalación de bucles magnéticos en los centros educativos del municipio para los niños y las niñas que tengan discapacidad auditiva. El contenido es sumamente amplio, el contenido está absolutamente actualizado. Hay muchas cuestiones que se plantean en consolidar y ampliar los servicios que hemos logrado poner en marcha durante estos años.